Buenos días. Bueno, son las cinco de la mañana. Cinco y media para hacer más exactos. Nada, vamos a echar un ratito de pesca. Hoy el día pinta bueno. Y nada, voy a recoger el coche, que ya tengo todas las cosas preparadas. Vamos a hacer un poquito de pesca pesca lleguín, slow. Y también vamos a ir un poco a empezar la temporada con el tema del vivo y demás. Bueno, amigos, pues os veo y ahora nos vemos en el agua. Hasta luego. Hola, buenos días a todos. Bueno, las seis de la mañana. Vamos a echar un ratito de pesca a ver qué tal se comporta el día de hoy. Y nada, esperemos que los peces estén receptivos. Nada, os voy informando sobre la marcha, ¿vale? Porque la verdad es que hoy también pinta el día bastante bueno. Y bueno, pues con ganas. Con ganas ya porque bueno, han sido dos meses. Y bueno, siempre se disfruta aunque no haya captura. Y por lo menos nos relajamos y despegamos un poquito la mente. Bueno, nos vemos en el agua. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la orilla ya. El agua está bastante buena. Hay poquito oleaje. Y nada, pues hoy tenemos poco tiempo. Así que voy a aprovechar y darle un poquito fuerte antes de llegar al pesquero. Y nada, pues voy a aprovechar. Está ya casi saliendo el sol. Y voy a darle un poquito fuerte a los pedales para acercarnos al pesquero lo antes posible. A ver si puedo amanecer allí. Bueno, pues ya vamos navegando. Vamos en dirección al pesquero. Y bueno, pues ya vamos. Y bueno, el agua está muy muy buena. Súper paradita. A ver si tenemos suerte. Bueno, acabo de ver una manchita aquí. A ver si puedo poner alguna caballita. Y bueno, voy a disfrutar. También vamos a la suerte. Bueno, que veo si ahí está, ya vamos a entrar pequeñas noticias. Bueno, el montaje de hoy va a ser la bolita, un Crazy Ball de Alpro Hunter con un par de caña casi. Ahí vamos a colocar el Vivo. Bueno, pues en esta caña llevo el Vivo, el Combo concretamente es el Carrete Maguro a Raya Wong y la caña, la Slow Trigger, el Slow Trigger de la marca Jinkai. Es una caña muy suavita, muy liviana, con acción hasta 250. Y bueno, quiero probarla hoy como primera vez al vivo, a ver qué tal se comporta. Llevo abajo una Crazy Ball de 200 gramos. Y bueno, ahora cuando lleguemos a la vertical y pasemos por la zona a ver qué tal se comporta en caso de que tengamos alguna picada. Bueno, ahora vamos entrando en zona Comanche, como digo yo, y a ver si tenemos alguna picadita. Hemos pasado por un punto donde se veía pescado, y parece que se ha puesto un poquito nervioso. Vamos a darle un a ver qué tal. Bueno, pues el montaje va a ser este. En la Crazy Ball, con el Axie le voy a poner la la Jurele, la Jurela. Y bueno, pues el montaje va a ser este. Entonces ahora mismo, pues tenemos pescando, tenemos pescando dos vivos. Esta es la primera vez que hago este montaje. Y bueno, pues vamos a probarlo, a ver qué tal va. A ver qué tal va. Pues si tenemos un vivo pegadito al fondo, y lo está aproximadamente a unos dos metros. Vamos. Ocampo Gracias. Bueno, y en esta toma, veis el puntero de la caña, como empiezan a darme toques, se trata de chobas, que son de un tamaño mediano, y como el jurel es bastante grande, pues no terminan de entrar por derecho. Al final, se terminan comiendo la cabeza del jurel, y al levantar la caña, pues me doy cuenta, y veo como se han comido la cabeza y han dejado el cuerpo. Gracias. 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 Gracias.